No volverás, no te saltarás, me daño que tú siempre soy No te amará, no te saltarás, ya tú no quiero yo No volverás, no te saltarás, ya tú no quiero yo No volverás, no te saltarás, me daño que tú siempre soy No te amará, no te saltarás, ya tú no quiero yo No volverás, no te saltarás, ya tú no quiero yo No volverás, no te saltarás, ya tú no quiero yo No volverás, no te saltarás, ya tú no quiero yo No volverás, no te saltarás, ya tú no quiero yo ¡Aquí!